Ya vamos para dos años, es el 2022, y el presidente no ha hecho nada de lo que prometió. Sigue la delincuencia, los precios se han disparado, y todo ahora es más caro que cuando estaba el morado. Estando en la oposición, le dijo a todo el país, el combustible está caro y no puede venderse así. Le dijo a la población, con todo lujo y detalle, si esto sigue como va, no tiramos pa' la calle. Ahora usted, presidente, y se encuentra en el poder, dele al pueblo un consejito de lo que debemos hacer. Escuche, señor presidente, sepa esto de una vez, no fue por su simpatía que votamos por usted. Fue que el pueblo se cansó de Danilo y el PLD. A Binadel y el PRM tienen al pueblo al grito, porque fuimos engañados como un niño chiquitico.